Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver los tipos de lotes en Forex. Tenemos que tener claro que tenemos tres diferentes tipos de lotes al momento de operar en el mercado Forex. Al momento de ingresar a una operación hay que tener claro estos lotes para nosotros saber qué es lo que estamos haciendo de antemano. Como les digo tienen tres tipos de lotes para operar, un lote micro, un lote mini o un lote estándar. Esos son los tres tipos de lotes que hay al momento de ingresar una operación en el mercado Forex. Los lotes micro se caracterizan por tener un volumen de 0.01 a 0.09. En un momento vamos a detallar un poco más esta información. En el cual el valor del PIB aproximadamente es de 10 centavos de dólar a 90 centavos de dólar y todas sus variaciones en el medio. Es decir, 12 centavos, 13 centavos, 15, 23 centavos, en fin. Tenemos un segundo tipo de lote que es el lote mini en el cual el volumen es de 0.1 a 0.99. Y un valor del PIB aproximado de un dólar a 9 dólares con 99 centavos. ¿Por qué les digo aproximadamente? Porque este valor del PIB depende de cada tipo de divisa. Por lo cual aproximadamente oscilan en estos valores. Y tenemos un tercer tipo de lote que es el lote estándar en el cual el volumen es de 1 a 3 puntos suspensivos porque eso depende de cada broker. Hay brokers en que el máximo valor del volumen puede ser 50, otros que puede ser 100, otros que puede ser 1000. Entonces varía de acuerdo al broker. Y en el cual en este tipo de lote estándar el valor del PIB aproximado es de 10 dólares a los mismos puntos suspensivos. Porque depende del máximo volumen que se puede operar en ese broker. ¿Cómo podemos determinar esto del volumen? Sencillamente cuando vamos a ingresar a una operación, si ustedes le dan clic por ejemplo en nueva orden. Vemos, tenemos acá en pantalla el dólar frente al dólar americano frente al dólar canadiense. Y vemos acá claramente que dice volumen. Este es el volumen del cual les estoy hablando en esta parte. Miren que el mínimo volumen que se puede operar es 0.01. Es decir, que lo mínimo que podemos operar es un lote micro. En el cual si nosotros hacemos una acción de compra o de venta a 0.01 de volumen, pues el valor del PIB aproximadamente va a ser de 10 centavos de dólar. Si ponemos un volumen de 0.04, el valor del PIB aproximado va a ser de 40 centavos de dólar y así sucesivamente. Si nosotros ya ponemos un volumen, por ejemplo, de 0.1, ¿qué tipo de lotes cree que estamos operando? Estaríamos operando un lote mini, porque el volumen es de 0.1 y el valor del PIB aproximadamente en este caso va a ser de 1 dólar. ¿De acuerdo? Si ponemos por ejemplo 0.5, seguiríamos operando lotes mini a un volumen de 0.5 en el cual el valor del PIB aproximadamente sería en este caso de 5 dólares. Y así sucesivamente. Ahora, si ponemos un volumen de 1.00, ¿qué creen? ¿Qué tipo de lote estaríamos operando? Estaríamos operando un lote estándar, en el cual el valor del PIB aproximadamente en esta ocasión sería de 10 dólares. Si ponemos por ejemplo 1.10, ¿qué tipo de lote cree que estamos operando? Seguiríamos operando lote estándar. Sin embargo, el valor del PIB aproximadamente en esta ocasión va a ser de 11 dólares, porque acá tenemos que los dígitos, cuando tenemos 1, tenemos que tener claro que es un lote estándar y estaremos operando a 10 dólares el valor del PIB. Pero hay que tener claro que como pusimos 1.10, en este caso el valor del PIB aproximadamente sería de 11 dólares. ¿De acuerdo? Esa es la manera correcta de nosotros poder ver el volumen o determinar el valor del PIB que estoy ingresando por cada operación aproximadamente de acuerdo al volumen y de acuerdo al tipo de lote que estemos operando. Espero les haya quedado clara esta información. Para ampliar un poco más, tenemos que saber cuál es el volumen mínimo al cual me va a dejar ingresar a mí este tipo de divisas, en particular antes de yo ingresar la operación. Pues tenemos que saber que una forma de verlo es ahí, en el cuadro donde estamos en el volumen, en nueva orden, perdón, y en la parte de volumen, pues en esta flecha, en esta pequeña flecha hacia abajo, nos puede ver el mínimo volumen al cual podemos operar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si el mínimo es 0.01, pues nos vamos a nuestro cuadrito y tenemos que nos da un lote micro, en el cual el valor aproximado es de 10 centavos de dólar. Otra forma de ver cuál es el mínimo volumen que podemos operar en todo el broker, es decir, de lo que nos ofrece el broker y cuál es el volumen máximo que podemos operar, muy sencillo. Vamos acá al botón donde dice observación de mercado y estamos en el ejemplo del dólar americano frente al dólar canadiense. Para cualquiera pueden hacer lo mismo, le dan clic derecho, especificación, esta parte de especificaciones del contrato ya lo tenemos también grabado en otro video. Por si no tienen claro qué quiere decir esta ventana o este recuadro, pueden dirigirse al video anterior donde explicamos muy bien qué son las especificaciones de los contratos. Pero esta parte del volumen como tal la pueden ver específicamente, déjenme yo les selecciono acá, la pueden ver específicamente en esta parte. Vean que dice volumen mínimo 0.01, es decir, que lo mínimo que podemos operar es a 10 centavos de dólar el PIB y el volumen máximo que nos permite este broker, que es nuestro broker recomendado FXCC, es de 100. Es decir, ¿cuánto creen que valdría el valor del PIB en ese caso? Valdría 1000 dólares el valor de cada PIB si nosotros ponemos el volumen máximo por cada operación, que sería 100, ¿de acuerdo? ¿Cómo nosotros podemos saber que podemos poner el valor del PIB a este valor o poderle incrementando el valor del PIB? Tenemos que tener claro que eso va de la mano del apalancamiento que nos ofrezca nuestro broker y asimismo de la cantidad de dinero que tengamos depositado en nuestra cuenta. Seguimos y vamos a poner un ejemplo en específico como tal, para que quede más clara esta información, tenemos acá abajo el ejemplo. Por ejemplo, digamos que ganamos en una operación 100 pips, si yo coloco el volumen a 0.01, es decir, a 10 centavos de dólar el PIB aproximadamente, ¿cuánto dinero gané o cuántos dólares gané? Pues muy sencillo, es una multiplicación muy básica, multiplico los 100 pips que gané por el valor de cada PIB aproximadamente en dólares, 100 pips por 10 centavos de dólar cada PIB, en ese caso me ganaría 10 dólares. Vamos con el segundo ejemplo, si yo pongo un volumen de 0.1, en el cual aproximadamente me equivale cada PIB a un dólar, ¿cuánto dinero gané? 100 dólares. Y para un tercer ejemplo, si tengo un volumen o si pongo un volumen de 1, es decir, aproximadamente 10 dólares el PIB, ¿cuánto dinero gané? Pues en esa operación gané 1000 dólares. Entonces, esto puede ser un ejemplo para 3 diferentes tipos de traders, 3 diferentes tipos de personas, en el cual todos 3 ganaron la misma cantidad de PIB, es decir, ganaron y se llevaron la misma cantidad de recorrido en el precio de ganancias. Pero, ¿en qué se diferencia que uno gane 10 dólares, el otro gane 100 dólares y el otro gane 1000? Pues específicamente se diferencia en el valor del PIB que le dieron a esa operación, en qué volumen pusieron esa operación, ¿de acuerdo? Y para eso, también tiene que verse reflejado en la cantidad de dinero que pueda tener en su cuenta, para que su cuenta pueda soportar poner ese valor del PIB. Les espero haya quedado muy claro esta explicación de los tipos de lotes, los ejemplos en el caso tal específico de que coloquemos un valor del PIB o un valor del volumen determinado. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, comuníquense con nosotros, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y espero les haya servido. Como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading.